El Kun Aguero tenía un partido muy bueno era el mejor del partido jugó su segundo partido como titular ante el Alavés, pero apenas duró 40 minutos en el campo. El argentino recibió un balo luego comenzó a dentir dolencias en su pecho y se tiró al suelo, con evidentes gestos que demostraban lo mal que la estaba pasando muy notable su indisposición, y fue sustituido inmediatamente por Filipe Coutinho, que apenas pudo calentar antes de saltar al campo. El jugador fue trasladado de inmediato al hospital. Horas más tarde, el Barça hacía público un comunicado médico al respecto, informando de que Aguero había sufrido un episodio de malestar torácico. El argentino será sometido a un estudio cardiológico para tratar mejor su dolencia. Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal, y activa la campanita.